la salud al día. Según reportes médicos, el cuarenta por ciento de los guatemaltecos tiene sangre O positivo, y otro cuarenta por ciento A positivo, pero únicamente el cinco por ciento de la sangre en los respectivos bancos, procede de donadores. Carla Marroquín nos dice que en los centros hospitalarios se ha detectado incluso que hay quienes venden a setecientos quetzales el medio litro de sangre, así como lo escucha. Vamos a conocer más detalles en este reporte. Adelante, Carla. Gracias, Alejandra, así es, tal y como usted lo decía, la doctora Paula Castellanos, la jefa del hospital de accidentes del Seguro Social, dio a conocer que en el país el noventa y cinco por ciento de los donadores de sangre lo hacen por reposición, es decir, que un paciente necesita que se realice algún procedimiento y debe llevar donantes, mientras que el cinco por ciento restante es por voluntad propia. Quien con el país está prohibida la comercialización de la sangre en algunos bancos cobran por realizar algunos exámenes, pero quienes pueden donar, la experta explica que esto lo tendrían que hacer personas que comprenden de la edad de los dieciocho a los cincuenta y cinco años y que tengan un peso de ciento diez libras. Además, indicó que el cuarenta por ciento de la población guatemalteca es sangre tipo O positiva y el cuarenta por ciento restante es cuatro A positiva. Asimismo, Saida Trejo del hospital Roosevelt dio conocer que en este centro asistencial se han detectado casos en donde las personas venden cuatrocientos miligramos de su sangre hasta setecientos quetzales. Estas declaraciones se dieron en el marco del día mundial del donante voluntario de sangre, el cual se conmemorará el próximo catorce de junio. Mis horas unidas, primera en noticias, primera en deportes.